Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy estamos aquí en el canal en otro combate Foglogic que tratan estos combates muy simple, traemos 6 Pokémon con sets bastante, no diría completamente nunca vistos pero si bastante raros, así que los sets pueden sorprender bastante al rival, tales como este Landorus Specs por ejemplo también traemos a este Ambipom especial, a este Clefairy completamente ofensivo, Mega Chessar Y atacante físico Salamence defensivo físico y por ejemplo también traemos a Nidoking que es ofensivo físico que sé que es la variante más común de todo el equipo, pero aún así no termina de ser tan tan vista así que por eso es que está en este equipo, así que vamos directamente al combate del día de hoy que espero que les guste un montón, el combate anterior está aquí abajo en la descripción para que lo puedan checar que fue increíble, fue contra Suicun, que más puedo decir combate contra Suicun con este equipo increíble de verdad, así que para que lo puedan checar pero bueno, vamos nosotros ya directamente a el combate del día de hoy que espero que nos vaya bastante bien y obviamente que puedan apoyar este video a muerte y ojalá podamos alcanzar la pequeña meta de tan solo pues 600 likes para traer el siguiente combate aquí al canal bien, vamos a ver contra quien nos toca y en dado caso de que tarde bastante voy a cortar, ok, no tenemos que cortar así que está bastante y vamos contra alguien de Japón, de Saitama nombres, uff, uff, un monotype de tipo lucha monotype de tipo lucha a la vista señores vamos a ver que tiene a Blaziken, también tiene a este Brilum a este Hawlucha, uff, este equipo me gusta bastante posiblemente sea este Mega Mega Hercules tengo varios problemas, eh por ejemplo que mi Charizard no tiene ataques de tipo volador o mis Alamence tampoco los tiene así que eso básicamente es un problema bastante, bastante grande pero creo que el Andorrus puede ser una clave fundamental para este equipo ya que tenemos, tenemos extrasensorial ah no, Paranormal, creo que se llama Paranormal así que puede estar bastante bien ok, Clefairy viene sí o sí Clefairy viene sí o sí también traemos a este a este a este, el Andorrus también viene obligatoriamente y para culminar ¿quién? Charizard Nido King Salamence no lo creo, Salamence no me da mucha confianza la verdad no estoy muy seguro creo que voy a traer a este Charizard ah, pero aún así, eh no creí, no creía sinceramente que un equipo monotime podría dar tantos problemas como posiblemente este equipo los vaya a dar ya que es un equipo con Pokémon bastante buenos y si traen los objetos o mejor dicho los sets que creo que traen Dios santo va a ser un problema gigantesco vamos a ver en contra de quién vamos más por lo que nada contra Jaulucha bien, creo que Clefairy va bastante, bastante bien dentro de lo que cabe ya que a este Pokémon le voy a poder tirar de un el Fuerza Lunar aquí quita como no se lo imaginan ya que somos modestos tenemos también tumba rocas, no me importa ya que me baja, ok me baja la velocidad pero aquí la cuestión es la siguiente voy a pegar con tanta potencia porque también tenemos la vida esfera así que imagínense era imposible que lo resistiese es la magia de estos hermosos sets que estoy seguro que ningún rival sabe o siquiera pasa por su cabeza con qué voy a venir que está increíble para mí al menos si tiene puño bala oh, cuerpo pesado tenías que traer cuerpo pesado oh, perfecto y en dado caso de que no lo mate porque tenga el chaleco asalto no es que aún así le voy a quitar demasiada vida crítico banda focus me estás diciendo que traes a Machamp con el banda focus ok dentro de lo que cabe es un poquito raro ¿no lo creen? pero es que estoy seguro que el rival jamás esperó en toda su vida o al menos no en este combate que se iba a enfrentar a un de hecho, ¿saben? creo que es el momento perfecto para Charizard y así me ahorro a este Landorus y lo tengo como Pokémon seguro por así decirlo estoy seguro que el rival en la vida esperó o siquiera pensó por un segundo que se iba a enfrentar a un Clefairy tan, pero tan ofensivo y claro yo tampoco nunca pensé que iba a enfrentar en contra de un Machamp el cual tuviese la banda focus pero es un combate mi equipo tiene Pokémon bastante raros y ellos son japoneses de hecho van bastante de las manos ¿no? bien ahora el envite ignio va a quitar también bastante vida a cualquier Pokémon que tenga en pista ya que como está el sol es que esa es la magia de este set que oh me quita un PS diablos la magia de este set es simple pega muy fuerte Sok ok soy más veloz que este Pokémon si no me equivoco oh eso espero ok perfecto soy más veloz posiblemente tenga robustez ya que no vi que tenía rompemoldes pero ahí está lo alcanza a aguantar ahora puede que en este momento él me destroce de un Roca afilada que sería bastante probable ah un Tumbarrocas ¿qué acaso todo tu equipo tiene Tumbarro? oh crítico me regreso el crítico que está bastante bien la verdad crítico por crítico ¿no? pero el problema es que todavía tengo a el Pokémon estrella de esta sesión que es Landorus Spex así que amigo no tienes forma de aguantarlo no tienes forma alguna de aguantarlo te lo te lo aseguro vamos con paranormal estoy seguro que va a decir paranormal ¿por qué? qué diablos lo curioso de este Pokémon es que tiene un ataque especial bastante bastante decente pero el ataque físico obviamente es bestial de hecho hay sets no completamente estándar pero sin embargo sí muy muy viables de este Pokémon en el cual se suele llevar con con poder oculto de tipo hielo en OU para otros Landorus bastante raro lo sé pero bastante probable bien no quiero guardar el combate claro que deseo continuar combatiendo y vamos a el segundo combate del día de hoy por cierto ya saben que aquí les recuerdo que si no nos siguen por Twitter pueden buscarnos como josepokémon42 en Facebook en las y el correo del canal están aquí abajo en la descripción para que los puedan checar y estén completamente al pendientes de todo lo que vaya a pasar esté pasando o haya pasado a lo mejor puede que viajen en el pasado o en el tiempo no lo sé así que ya saben que nos pueden checar por todas las redes sociales estaría increíble vamos contra una de japonesa de Okinawa de hecho todas las ciudades de Japón tienen nombre de Pokémon bueno que me quejo yo vivo en una ciudad que se llama Guanajuato o sea tampoco es tan bueno es que es normal para mí porque la he escuchado toda mi vida ¿por qué comencé a hablar de ciudades? ni idea ni idea ok en contra de este equipo Landorus es clave Landorus es muy clave ¿tienes ataques de tipo psíquico? no pero tienes tienes ataques de tipo hielo que está bastante bien por este Clefable ok creo que Clefable de vuelta es el mejor lead ¿por qué lo digo? muy simple miren Clefable tiene buena cobertura de ataques tiene dentro de lo que cabe una buena estadística defensiva así que creo que puede ser un Pokémon bastante bastante bueno para este combate y de hecho tengo contra varias cosas cosas que hacer solamente espero que no tenga nada para matarme obviamente así que creo que si vamos a comenzar con este Clefable vamos a traer obviamente a nuestro querido Landorus ahora la cosa es que si él comienza con Donphan creo que voy a cambiar instantáneamente a Landorus porque creo que este Donphan puede traer Lanzamugre que sería un problema bastante bastante grande y para culminar ¿a quién más podría traer? a ver viendo lo que tiene él creo que este Charizard vuelve a ser la mejor opción sí o sea es que en definitiva lo vuelve a ser y por mucho así que vamos con este Charizard y vamos a ver cómo nos va se la pensó bastante porque pueden ver que a tan solo escogió por ti escogería por por él el tiempo no lo sé creo que bueno por ella perdón no lo sé he tenido de hecho una idea bastante en la cabeza que es algún día yo no elegir ningún Pokémon esperarme a que el tiempo se acabe y que la máquina por así decirlo la Nintendo elija completamente solo sola estaría bastante padre ¿no? ¿no creen? Crobat 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 se aproxima un ataque de tipo veneno estoy completamente seguro de ello puede que lo resista puede que no pero no me la quiero jugar así que mejor cambiamos al Andorus lo intimido y el ataque de tipo veneno ya no va a ser muy eficaz lo cual va a estar perfecto para mí y viene con mofa o si te hubiera conectado el rayo hielo amigo vamos con paranormal aunque puede que cambie o viene con su perdiente el cual le va a quitar la mitad de la vida que es una desgracia total ahora pero paranormal creo perfectamente que lo alcanza a matar de un solo golpe ahí está perfecto de vuelta reitero no creo que se le esperaba para nada en definitiva no creo que se le esperase para nada aunque si el super diente es una tragedia no lo voy a negar don fan don fan don fan canto helado posiblemente a ver quiero ver algo a don fan se suele llevar con velocidad no sé es que de hecho don fan es un de hecho la prevolución fan me encanta ese pokemon me encanta es tan kawai pero don fan esto es otra cosa este pokemon si que te puede destrozar bastante ok don fan tiene 50 de base y mi clefable tiene 60 la cuestión es que si tiene aunque sea 84 de velocidad me hospedea lo cual obviamente no quiero así así que sé que me la puedo estar jugando bastante pero creo que voy a cambiar a este pokemon es que el canto helado es más que obvio estén completamente seguros que va a venir con canto helado creo que sin ninguna duda es lo más obvio que podía hacer ahí está lo conecta no me quita tanta vida afortunadamente pero ahora el rayo hielo siendo super eficaz por 4 mientras no tenga lanzamugre o en su defecto no sea lo retira del combate ok vamos a ver a quien decide cambiar y vamos a ver que va a cambiar a este a este no le voy a quitar casi nada a este no le voy a quitar prácticamente nada ok vamos con landorus aunque sé que puede traer algún ataque de tipo agua que puede que sea lo que elija ya que no creo que me con cualquier ataque de tipo no sé es que creo que es lo mejor creo que es lo mejor porque quiero guardarme este pokemon si o si viene con sustituto eh sustituto ok vamos a ver sustituto uff vamos con tierra viva soy obviamente más veloz que él o eso quiero creer así es soy más veloz que él conectamos en este momento el tierra viva vamos a ver cuánto le alcanzamos a quitar de vida creo que le alcanzo a debilitar el sustituto sin ningún problema ya que es super eficaz y a pesar de que este pokemon tiene ahora me convierte tipo agua es en serio que uff japoneses son unos loquillos son unos son unos loquillos que más les puedo decir son unos loquillos vamos a ver ahora conectamos oh diablos 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 amigos eso fue un daño bastante grande aunque me gustó bastante la estrategia para los que no sepan que pasó muy simple este pokemon tiene una como se diría una pero este movimiento lo que hace simple convierte al oponente en tipo agua entonces yo como era de tipo agua el rayo me golpeó super eficaz así que me destrozó básicamente tiramos la mega evolución y vamos con vamos con terremoto vamos con terremoto soy más veloz que él lo golpeo le quito bastante vida ahora la cuestión para mí va a ser muy simple contra don fan creo que lo mejor es enfado contra don fan creo que en definitiva lo mejor que puedo hacer es el enfado soy yoli tengo 252 está el sol quiero ver cuánto le quito con el flare bliss que creo que es la mejor jugada que tengo ya que tiene stop 70% sin ninguna duda es lo mejor que puedo hacer vamos con envite igno tiene que ser lo mejor le quito alrededor de un 70% en dado caso que sea una variante un poquito más bulky aparte lo quemo que está increíble está increíble ahora viene con esfuerzo lo malo para ti amigo es que no ya no es en el punto en el que el canto helado me mata así que para terminar este combate creo que quiero tirar del enfado porque me gusta bastante la animación de enfado sinceramente al final se decía retirar pero pueden ver que en esta ocasión lo volvimos a conseguir los pokemon con sets ilógicos volvieron en esta ocasión a sobreponerse y a trollear bastante a esos japoneses que está increíble obviamente aunque no lo voy a negar ellos no necesitan tener una serie donde necesitan traer pokemon con sets completamente ilógicos ellos tienen ellos pueden traer directamente los sets más estándar que pueden tener en sus equipos y créanme que son bastante raros pero bueno creo que sea todo por el día de hoy que espero que les haya gustado un montón este video que obviamente lo puedan apoyar a muerte compartiéndolo por todas sus redes sociales ojalá podamos alcanzar la pequeña meta de tan solo 600 likes gracias por todo el apoyo y igual saben que dejen un comentario aquí abajito ya que los mejores aparecerán al final del siguiente video aquí me despido gracias por todo el apoyo adiós amigos y recuerden todos los días 10 de la mañana hora México 5 de la tarde hora España adiós chau 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 Gracias por ver el video.